Muchas son las marcas que se inspiran en San Valentín de manera literal. Así que nosotros vamos a aprovechar esta fecha para celebrar nuestro amor por la moda. El desafío. Prohibido los colores románticos, los vuelos y las gasas. Busquemos un vestido que amane tendencia. Los flecos. Uno de los detalles más in de este año. Junto con un chaleco de brillos, armarán un look perfecto para una comida romántica. Pero si lo celebramos de vida, podemos elegir una combinación cómoda, incluso algo masculina. El chaleco es una prenda que permite crear capas en verano. El denim look es mi favorito para este denim. Una casaca de jean oversize y un short de pretina. Pero eso sí, terminaremos bailando si llevamos un top sexy y tatuos. Amo los complementos blancos para el verano. Esos amalentín hay que celebrar el amor por esa persona especial. Por la amistad y por la moda.